En homenaje al Día del Maestro Ecuatoriano, la noche del viernes 13 de abril, en el Salón de Actos de la Sede Institucional, la Unión Nacional de Educadores Núcleo de Piñas, llevó a cabo la sesión solemne conmemorativa a esta importante fecha. El presidente de la UNE Cantonal aperturó el programa mientras que la vicepresidenta del gremio fue la encargada, con emotivas palabras, de hacer el ofrecimiento del acto. Es justo reconocer entonces al maestro que camina sembrando, levantando, animando, poniéndolo mejor de sí para que muchas personas logremos avanzar en su propio andar. Se hizo la proclamación y coronación de la nueva soberana de los maestros piñacienses. Además, la ingeniera Fanny Jiménez ofreció una conferencia alusiva al Día del Maestro Ecuatoriano. Es verdad, en homenaje al maestro no queremos incidir en un lugar común, en una exalutación romántica, pero sí hemos de afirmar que los auténticos, los verdaderos maestros, se merecen nuestro eterno reconocimiento y admiración. Sin embargo, debemos puntualizar que poco o nada se han preocupado de enaltecer y significar la noble tarea de él y las maestras. La niñez estudiosa piñaciense también rindió homenaje a los maestros en su Día Nacional. Maestro querido, que me da su ciencia, su cariño y su cariño, me da una infinita paciencia. Le ofrezco mi gratitud y mi cariño sin cuento porque llena de belleza mi pobre entendimiento. Gracias, maestro. Maestro, pueblo y vida, escuchen a la nación de la victoria. Son millones de voces que en el mundo gritan, ¡Viva el maestro que es pueblo! ¡Viva el maestro que es vida! En esta sesión solemne se rindió homenaje entregándoles acuerdos educativos a los maestros y maestras que han cumplido 25 años dentro del magisterio forjando la educación de la niñez y juventud de la patria. Asimismo, se hizo un reconocimiento especial y se entregó un acuerdo a la licenciada Enita Armijos por su trabajo a favor del cuidado ambiental. También se entregaron acuerdos de gratitud a aquellos docentes que se acogieron a su derecho de jubilación. Hubo espacio para presentaciones artísticas. Finalmente, con el brindis, concluyó la parte solemne de esta sesión por el Día del Maestro Ecuatoriano. Después vino el baile de la confraternidad magisteril.